Cada vez me gusta más esta sintonía. ¿Estás de acuerdo, Miquel? Se deben ir. A mí también me gusta. Pensaba el otro día, volviendo de un día de montaña, en la cantidad de actividades que se pueden hacer, en la cantidad de personas que compartimos esta misma afición y en la cantidad de buenos momentos que pasamos, sea haciendo una pequeña excursión o haciendo algo más comprometido. Pero también pensé, hay algo que no hago desde hace tiempo. Demasiado, quizá. ¿Y se puede saber qué es? Irme de travesía. Ya sabes, varios días por la montaña, tomando como referencia, si se puede, la red de los refugios de montaña que tenemos. Ni me acuerdo cuándo fue la última vez. Ay, pues yo volví hace no mucho. Sí, además creo que te lo conté. Respomuso, Bachimaña, Casa de Piedra, Bujaruelo, Góriz… Igual no te lo dije. Sobre todo en verano y con buen ametio es una fórmula infalible. Desconectas de todo, menos de naturaleza y de montaña. Cambias de hábitat varios días, coincides con gente, descubres espacios… Me encanta. Pues ¿sabes lo que te digo? Que hoy nos vamos de travesía. Si para una excursión de día hace falta planificar con antelación la actividad, equipar correctamente la mochila y actuar con sentido común, imagina para una travesía de varias jornadas, aunque tú ya lo sabes. Hablamos de travesía en torno a refugios, ¿eh? Que luego, si quieres, nos centramos en las de autosuficiencia, las de Juan Palomo. A través de los refugios la cosa se simplifica porque tenemos en ellos unos puntos de paso, alojamiento, comida y seguridad muy importantes. Por lo tanto, a priori, nuestra puesta a punto será distinta. Yo empezaría buscando una travesía, un trazado, que estuviese acorde con las condiciones del grupo con el que fuese a ir. Que todos tenemos experiencia, nos vamos aquí. Que hay varios que están empezando y necesitan algo más progresivo, nos vamos allá. Desde casa tendréis que calcular los desniveles, el horario total y parcial y la dificultad de cada etapa. No podéis salir a lo loco. Tened previstas esas cuatro ODS. Distancia, dificultad, duración y desnivel. Y si queréis hacer alguna ascensión optativa que se salga del camino principal, pensad en si vais a necesitar material técnico, qué complicaciones puede haber en el terreno y qué escape os lleva de nuevo al camino entre refugio y refugio. Veo que te sabes la lección de Peapa. Muy bien. Lo siguiente, y todavía desde casa, la reservas en cada refugio. Miradlo con tiempo, porque muchos de los refugios de altura cuelgan el cartel de completo muchos días de verano. Así que si lo miramos con tiempo, nos aseguramos. En la página de alberguesyrefugios.com podéis consultar la disponibilidad y realizar reserva de plazas en días sucesivos. Pinchas en el primer refugio, pones la fecha de inicio y vas añadiendo refugios y fechas a tu reserva. Así te aseguras, antes de confirmar, que tienes disponibilidad de las plazas que necesitas en todos los refugios en los que quieres dormir. Preguntad antes de salir si en los refugios tenéis calzado de descanso y también si es necesario llevar saco o es suficiente con llevar un saco sábana porque ellos tienen mantas. Eso nos ahorrará peso en la mochila porque el saco sábana pesa y ocupa bastante menos que el saco. Tened en cuenta también que, como estaréis varios días, es probable que alguno os toque caminar con mal tiempo. Y la previsión meteorológica, llevadla al dedillo. ¿Entendido? En todos los refugios podréis consultar la meteo. No os olvidéis de hacerlo. Una de las veces, hace tiempo, haciendo la senda de Camil en los valles occidentales, habían avisado de tormentas y, como ya nos lo sabíamos, madrugamos más de lo habitual y solo nos alcanzó el agua a pocos minutos del siguiente refugio. Y menos mal que en la mochila no faltó de nada y luego ya, a cubierto, en el refugio estuvimos la mar de bien. Y un truquillo antes de emprender una larga travesía. Seguimos planificando la actividad. Aseguraos de tener buena forma física. Caminad más de la cuenta con anterioridad. Llevad una mochila con el peso y volumen similar a la que portaréis durante vuestra estancia en la montaña. Portes. Porque en muchas ocasiones, las jornadas son largas y se salva un desnivel importante. A la hora de equipar la mochila, el material dependerá de la época del año. La mejor, verano, pero en primavera, a finales y a principios de otoño, también es viable. En función del número de días y de la dureza de las etapas, tendréis que llevar una buena mochila, mínimo de 40 litros, porque además de todo lo habitual, habrá que añadir material extra, saco o sacosábana, comida para el día, ropa de abrigo extra y también ropa de recambio y de descanso. Y si además vais a necesitar material técnico como cuerdas, arneses y casco, pues más grande la mochila. Intentad no llevar demasiado peso, pero también que no os falte de nada de lo necesario para vuestra seguridad. Ligeros, todo lo que se pueda, pero sobre todo, seguros. Dentro de lo habitual, cantimplora. Mejor dos medianas que una grande, para llevar agua en una y agua con sales en otra. Gafas de sol, bastones, dos. Un sacosábana siempre y cuando te hayan dicho en el refugio que tienen mantas. Un par de camisetas técnicas, pantalón largo y otro corto, ropa interior con repuesto, una chaqueta tipo forro polar, fibra o pluma, otra impermeable, calcetines y calcetines de repuesto, que llevar cada día calcetines limpios puede evitarte ampollas. Guantes y gorro finos, gorra o sombrero, botiquín, neceser, un par de bolsas de basura, una toalla ligera, frontal, tapones para los oídos, que luego os acordáis de ellos cuando queréis dormir. Cubre mochila, porque es fácil que un día y otro llueva. Comida, por supuesto. Os hacéis a la idea, ¿verdad? Más días, más dureza, más equipación. Y algo que no ocupa nada en la mochila, un mapa, siempre un mapa. O en este caso, igual varios, si la travesía es larga. Y el GPS de nuestro teléfono móvil preparado para sacarnos de cualquier apuro. O lo que es lo mismo, con una app descargada, como la de mapas de España del Instituto Geográfico Nacional, que además es gratuita. El track de la travesía descargado en el teléfono y también el mapa de fondo descargado. Así, el teléfono móvil nos servirá como GPS, tengamos o no cobertura de datos. Y, por supuesto, medios para cargar el teléfono móvil. Como vamos de refugio en refugio, no tendremos problema, pero no os olvidéis el cargador y tampoco está de más algún cargado solar. Durante la travesía, actúad prudentemente. Y eso pasa, en primer lugar, por dejar aviso de qué recorrido haréis, cuáles son los refugios o puntos intermedios y qué previsión de tiempo vais a llevar. Encontraréis zonas en las que no haya cobertura móvil, así que valorad llevar también un dispositivo de seguimiento, una emisora con la frecuencia de los refugios por los que pasaréis o un teléfono satelital. Recordad que tenéis que acomodaros a los horarios de los refugios. Por eso, mejor llegar pronto para que os dé tiempo a hacer el registro, acomodaros y a tomar algo antes de cenar. ¿Sabéis a qué hora más o menos se suele cenar en los refugios? Pues en torno a las 7 de la tarde. Así que madrugad y no os entretengáis durante el camino. Así llegaréis con tiempo suficiente, ¿de acuerdo? Atención a la comida. Podéis llevar solo para el día si vais a ir comprando en los refugios o en los pueblos por los que paséis o cargar con toda ella desde el principio de la travesía. En ese caso, más peso. Agua podréis coger en todos los refugios y después, durante las etapas, es posible que tengáis fuentes o puntos de agua que sean de confianza, pero os tendréis que asegurar de ello mirando los mapas o preguntando en los mismos refugios. Si podéis, no cojáis agua de un río que tenga las vacas pastando al lado. Si alguien del grupo no se encuentra bien durante la travesía o fallan las fuerzas, renunciad a terminarla. Buscad el escape más cercano, desde el que llamando a algún taxi local podáis volver al punto donde teníais previsto terminar. Mejor desistir que resistir porque la montaña va a seguir estando ahí. No estrenéis calzado, por favor. Llevad uno ya testado, que sepáis que no os producen molestias ni rozaduras. Ah, y mira, antes no lo has dicho, en la mochila llevad apósitos por si aparecen. Tienes razón. Llevad todo el material organizado en bolsas estancas y usad el cubre mochila si está lloviendo. No hay nada peor que acabar la etapa y llevar la ropa de recambio, el saco o la toalla, mojados. Id pendientes del recorrido y no me refiero al paisaje, que también. Estad atentos al trazado que lleváis, que nadie se despiste ni se separe del grupo. Consultad el GPS y el mapa para confirmar que vais por el camino correcto. Eso es prudencia y sentido común. Los beneficiados y beneficiadas sois vosotros y vosotras. Todo esto tiene que ver con travesías de refugio en refugio, pero, ¿y las de autosuficiencia? Lógicamente cambia. Son más económicas llevándola a casa a cuestas, más libres, por así decirlo, pero ya sabéis que no se puede acampar o pernoctar en cualquier sitio. Como también sabéis que el material que llevemos será mayor. Todo lo que necesitemos para hacer la actividad prevista lo tendremos que llevar en nuestra mochila, aunque en los refugios guardados o pueblos que encontremos en el camino podremos aprovisionarnos de bebida y comida. Empecemos por el principio. A la hora de planificar desde casa es prácticamente lo mismo que yendo de refugios, pero tendréis que medir con mayor finura dónde vais a dormir, si está permitido y qué horarios y desnivel encontraréis en cada etapa. Una vez que hayáis trazado la travesía, sea lineal o circular, tendréis que preparar la mochila. Además de todo lo que os hemos dicho antes, hay una equipación fundamental que será la que os permita pasar la noche con seguridad. ¿Y qué os viene a la cabeza? Pues efectivamente una tienda de campaña. Elegid una que sea ligera y tenga buena columna de agua. Que aguante un buen chaparrón, vaya. Que sea del tamaño apropiado al grupo. Si vais cuatro, no llevéis una de dos y al revés. Yo, y esto es mi opinión personal, no llevaría las económicas que se montan en cuatro segundos y medio, ni tampoco las familiares pensadas para ir de camping. El saco, porque aquí ya no nos servirá el saco sábana que sí nos sirve para los refugios. Tenemos que llevar un saco porque es fácil que las noches sean entre frescas y frías. Por supuesto, su elección dependerá de la época del año y la medio que encontréis. Hay dos tipos, los de pluma y los de fiebra sintética. Los primeros abrigan más, pero no aguantan bien la humedad y los segundos todo lo contrario. Si vais a hacer bivac, llevad una funda de saco que os proteja y un saco más grueso. Ojito al rango de temperatura que puede soportar el saco. No os confiéis. Basaros siempre en que la temperatura confort sea superior a la que se supone que vais a estar durante la travesía. ¿Esterillas? Sí, gracias. También podéis elegir entre dos tipos, las hinchables y las plegables. Las hinchables ocupan menos y suelen ser más cómodas, pero hay que tener mucho cuidado para no pincharlas. Si os decantáis por las plegables, elegid mejor las que no son planas, las que tienen una ondulación, que son más cómodas. Navaja, kit de cocina, mechero, pastillas potabilizadoras, un hornillo pequeño, frontal o linterna para las noches, batería auxiliar, un pequeño kit de reparaciones como bridas, cinta americana, un cordino... Todo eso debe viajar con vosotros y vosotras en vuestras travesías. Y dos últimas cuestiones. La basura se vuelve con nosotros y nosotras al valle, al contenedor. Nada de dejarla en el monte, que si la hemos subido a la espalda, bien podremos bajarla. ¿Y la normativa para acampar? Pues no, no se puede dormir en cualquier lado. Tenemos que consultar qué normativa afecta a cada lugar y asegurarnos de no incumplirla. Hay normativa para el monte en general, pero además cada espacio natural protegido suele tener la suya, más restrictiva que la general. Tenéis información sobre ello en nuestra página web montanasegura.com pero no vamos a entrar a más detalles porque eso daría ya para un programa completo y veo que estamos apurando a los últimos segundos, Mercedes. ¿Ves las ganas que tenía de rememorar las travesías? Ahora tengo muy claro que no tardaré en hacer una. Harás bien, compañera. Volvemos otro día en otro post, en otra montaña segura.